El rabí largo es un córbido que prefiere los bosques aclarados, las dehesas, las áreas agrícolas con bosquetes-isla, los paisajes en mosaico o las inmediaciones de las localidades rurales. Conforme a su gran capacidad de adaptación, la dieta del rabí largo comprende una notable variedad de alimentos de origen tanto animal como vegetal. Según la estación del año, estos pequeños córbidos devorarán grandes cantidades de insectos, sobre todo escarabajos, visitarán vertederos y muladares en busca de restos o ingerirán ávidamente uvas, higos, cerezas y otros frutos, ya sean silvestres o cultivados. Rara vez depreda sobre pequeños vertebrados. Aquí los vemos alimentándose de los parásitos que habitan el denso pelaje de esta cierva, que consciente del beneficio que le supone la labor de los rabí largos, se deja hacer pacientemente. La cierva demuestra una gran confianza en los rabí largos, permitiendo que uno de ellos pasee por su cabeza, llegando a picotear su zona ocular, sin que ello suponga que los desaloje de su lomo. ¡Suscríbete al canal!